Bueno, aquí vamos hoy a hacer un nuevo recorrido en el Parque de Europa en Torrejón y bueno, nada, vamos a empezar y les dejo aquí con una de estas Bueno, y en esta parte estamos en la Puerta de Alcalá, la pueden ver ¡Suscríbete al canal! ¡Hirari! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no